Ese día que yo llegué, primero de julio de 1977, lleno de ideas marxistas, materialismo dialéctico y todo lo demás, del cual estuvimos hablando el domingo un poco ahí con el ejemplo que utilicé de mi compañera. Entonces, me di cuenta cuán equivocado estaba, porque llegué, la verdad es que llegué detrás de una muchacha, esa es la verdad. Ella me invitó y yo dije, este es el momento. Pero ese fue el lazo que me tendió el Señor, para que yo sacara de mi mente todo ese asunto que no abonaba o no le daba valor a mi vida. Yo quiero darle gracias a Dios por los líderes que nos dijeron que estuvieron en la vigilia. Gracias, Adolfo y Lucía. Tremendo tiempo, buen tiempo. Comencé a mirar alrededor de 300 hermanos acá, pero lo que me llamó la atención fue que la mayoría eran jóvenes, gran parte eran jóvenes. Una cosa interesante. Significa que algo está sucediendo con los jóvenes. No todo está perdido, no todo está perdido. Y aquí estuvieron. Yo tuve que abandonar el barco de madrugada porque mi esposa tenía que dar una charla, un seminario, un hotel aquí en la mañana, en la mañana. Y tenía esa responsabilidad y era muy duro poder amanecer acá para poder estar allá también. Pero me dijeron que en 98 sobrevivieron. Interesante es esto. Vida devocional como instrumento de transformación. Y cuando hablamos de devocional, ya lo dije, siempre pensamos en que la mañana yo me tengo que levantar y tener un tiempo para leer las escrituras y todo lo demás. No tiene que ser de mañana. Puede ser a cualquier hora del día. A veces que tuve la oportunidad de ir a casa de mi maestro, de mi mentor, a las 4 de la mañana siempre lo vi a él en una silla y al frente en otra silla su esposa. Ese era su tiempo. Ese era el tiempo que ellos dedicaban para tener esa conexión con Dios. Porque se trata de tener conexión con Dios. Y una de las cosas que más me encantó de la vigilia fue que mi esposa dijo que ella estaba enamorada de mí. ¿Cierto o falso? ¿Estoy mintiendo? ¿Si lo dijo? ¿Verdad ella? ¿Se me fue? Y me dijo, y dijo, esas fueron las palabras de ella. Estuve enamorada de ese guapo. Yo tenía sueño, estaba cansado. Cuando uno está enamorado, busca, ¿verdad? A ese sujeto o a esa sujeta. No duerme pensando en aquello. Añora, ¿verdad? Una llamada. ¿Cómo? Ni come. Uh, una cosa seria. Claro. Pensando en la hembra. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo que hizo Moisés. El gran Moisés. El gran tratadista. El gran líder. Eso fue lo que pasó con el patriarca Abraham. Eso fue lo que pasó con Pablo. Eso fue lo que pasó con todos ellos. Yo escuché a alguien en estos días, creo que fue aquí mismo, cuando le preguntó, que dice que le preguntaron al doctor Billy Graham, ¿qué cosas ya, ya adulto, ya casi en retiro, qué cosas usted no haría de lo que hizo en todo el tiempo de su ministerio? Y él contestó, una cosa no haría. O una cosa haría. Estar más cerca de Dios y conocerle mucho más. Sacar de mi vida todos esos programas que son para tiempo, que tienen un tiempo. Que son momentáneos. Y ocuparía mucho más tiempo para estar en su presencia. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de uno de los hombres más poderosos y grandes que ha parido la nación americana. Porque no existía o no ha existido presidente de la república en Estados Unidos que antes de tomar las decisiones que tenían que ver con el pueblo y las necesidades del pueblo y fuera del pueblo, que no llamara a Billy Graham para tomar la decisión. ¿Por qué? Porque sabía, sabía, sabía que era la mejor decisión. Yo he orado y he pedido que en Panamá algunos de estos señores que pretenden sentarse en la silla presidencial o de los que se han sentado, se les meta en la cabeza que hay algo mucho más grande, mucho más grande que ellos. Y poder entender que el poder embrutece, que eso hay que administrarlo, conocerlo, entendiendo que sin Dios nada podemos hacer. Que los árboles que son entes inanimados ni siquiera mueven una hoja si no es por el poder, ¿verdad? y la aquicencia de Dios. El permiso de Dios. Ayúdame. El sonido se fue. Sí, pero es que no quiero pegarme esto a la boca. Bueno, debo ser bien sincero y bien honesto. Hace un tiempo uno de ellos me llamó. Y me dijo hábleme de José. Hábleme de José. Hay que tomar una decisión demasiado grande. Yo necesito saber qué haría José en estas circunstancias. Y yo le dije creo que José haría esto, esto y eso. Aquello que parecía un boomerang y un revolú. Porque cuando tú haces lo que Dios dice que debes hacer todo cambia. Ahora, no se ponga ahora a pensar quién fue de Jesús. Porque algunos tratan mucho que se da a mí un buen. Entonces, el tiempo devocional decíamos que es un tiempo para fortalecer, para conectar. Decíamos que nosotros pues debemos tener claro este concepto. Un concepto que nos direcciona, que nos disciplina, que crea hábitos sostenibles y saludables. Hábitos sostenibles y saludables. Entonces, dije que había tres aspectos que queríamos tocar o desarrollar. El primero, una ilustración que ya la dije, he dicho como tres veces ya. Un pensamiento y tercero, una verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la ilustración? Papá le va a regalar, ¿verdad? Le va a hacer un regalo a su hijo y le dice, escoge un reloj o una brújula. ¿Ya se les olvidó? ¿Qué escogió el muchacho? ¿Qué escogió? Mire, ese es un ejemplo tremendo. Mire cómo nosotros manejamos la vida. El muchacho dice, yo voy a escoger lo que a mí me gusta o me conviene. ¿Y qué escogió? El reloj, claro. Y definitivamente no era un Seiko, era un Rolex. Y el papá dijo, no, no te voy a dar el reloj. Te voy a dar la brújula. Porque si tú tienes un propósito para llegar a una meta y tienes un objetivo y va a llegar, ¿sí? Eso te va a llegar. Sea que llegues temprano o que llegues tarde, eso te direcciona y te lleva al lugar donde quieres. Dirección, intención, mi querido hermano. Poder entender, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esto tiene que ver, esto tiene un nombre. Eso se llama sentido de propósito y sentido de dirección. Es lo que hoy día le hace falta a la familia. Es lo que sucede hoy día en medio de las familias. Porque no hay sentido de propósito ni dirección. Eso es lo que hace falta hoy, ¿verdad? A las organizaciones, sobre todo las religiosas. Eso es lo que le falta a la nación, a las naciones, a los estados. Eso es lo que le falta a la sociedad, las sociedades enteras. Sentido de dirección y sentido de propósito. No sabemos quiénes somos. Sabemos que queremos llegar, pero no queremos, no sabemos para qué y por qué. Observe lo que dije hace un momentito de lo que dijo el escritor León Tolstoy. Me encanta esto. Me encanta. Dice lo siguiente, toda la vida de un individuo es una contradicción continua. examinen esto detenidamente. Es una contradicción continua de lo que sabe que es su deber. De lo que sabe que es su deber. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi responsabilidad? Sé cuál es. Pero dice León Tolstoy lo siguiente, en cada segmento de la vida actúa en desafiante oposición a los dictados de su conciencia y sentido común. Yo sé cuál es mi responsabilidad, yo sé cuál es mi deber, pero no me da la gana pero joven, no te conviene. ¿Sabes qué? Es que yo soy así. Mentira. Tú sabes muy bien lo que estás diciendo. Tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en esto. Porque esto no es nuevo, esto es de vieja data. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley. Claro que no. El problema no es con la norma, la norma está escrita, la norma está clara. Tú lo conoces y lo sabes que la luz roja es para que te detengas, que la amarilla te dice baja, 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 porque te viene la roja. ¿Pero qué hacemos? ¿A qué, señor director de tránsito? Diga, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ah? Aprieta que viene la otra, ¿verdad? Dale gasolina al carro. ¿Y entonces qué tenemos, mi querido señor director de tránsito? Accidente. 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 Yo conozco la norma, pero mira lo que dice el apóstol, ¿verdad? Aquí, interesantísimo, ¿no? No es, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y mire lo que dice, es y espiritual. Cómo me encanta esto. Es como me encanta esto. Y espiritual. Señores, somos más espíritu que cualquier cosa. A usted, si lo entierran completo, se lo van a comer los gusanos. Los ratones también, si entran, pues ya lo comen también. Ahora, si nos incineran, vamos al polvo, pero viene el día en que te va a pasar o me va a pasar a mí también. Ojo con esto. No te lo creas porque un niño de un solo día de nacido ya es viejo para morir. Entonces, no se trata, no se trata de edad. La ley es buena y es espiritual. Ojo con ese concepto espiritual. Lo espiritual prima sobre lo natural. Usted y yo somos más espíritu que cualquier cosa. Esto tiene fecha de cumpleaños. Tóquese, así ve, tóquese y dígale, ¿tenéis fecha de cumpleaños? Y dígale, ¿tenéis? Y algunos no quieren decir nada, pero le va a tocar. Somos más espíritu porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él y Él es espíritu. Ojo. Pero sigue diciendo el apóstol, el problema está en mí. No es la ley, no es la norma. Está en mí porque soy demasiado humano. Él está diciendo, hay una carga sobre mi vida que no me puedo quitar de encima. una naturaleza caída, quebrantada. Soy demasiado humano, dice, y un esclavo del pecado. Eso soy yo. realmente no me entiendo a mí mismo. Claro que te va a entender. Entonces, andan del psiquiatra, del psicólogo, que te mande a Tarak y entonces te duermas y descansas un rato. hay una farmacéutica que nos ha regalado no sé cuántos millones de tabletas anlodipina, 5 miligramos. Todo el que toma, que tiene problemas con presión arterial, por favor, ¿verdad? Acérquese a los médicos y usted va a tener 6 meses de medicamento. No tiene nada que ver con seguro social ni con nada, ¿verdad? Completamente gratis. ¿Me escuchó? Oye, pensé que iban a decir gloria a Dios por lo menos. Gracias, Señor. Y la pregunta es ¿por qué nos regalan eso? Porque están enfermos aquí, todos estamos enfermos de depresión. No, porque salió de la buena voluntad y tocó el corazón de alguien, ¿verdad? Y dice vamos a apoyar a la gente, a mucha gente. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero que lo, porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Qué le parece? En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. Esta ocasión, en una ocasión, X, no me acuerdo ni cuándo fue y lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo para demostrar esta verdad. Me encontré o vi, me di cuenta de una placa, una placa así que tenía un carro, un auto en la parte trasera y esa placa decía no me siga, estoy perdido. No me siga, estoy perdido. Es posible que este mensaje sea el reflejo, un reflejo humorístico del fracaso universal al cual León Tolstoy se está refiriendo. Esto visualiza la actitud de un hombre o de hombres y mujeres de hoy, de hoy día. Lo visualiza como un fracaso universal y este fracaso causa una profunda y penetrante desesperación e inutilidad. Es no poder saber con claridad meridiana quién soy yo. No poder entender que prima lo de Dios y esta palabra dice que tú y yo somos sal y luz. Escucha esto y no voy a entrar ahora en el tema porque si no me desvío de sal y luz. ¿Qué es sal y qué es la luz? ¿Qué hace para qué sirve la sal y la luz? Pero llegó la conclusión de que este concepto no nos lleva a otra cosa demostrarnos a otro sal y luz el camino de la vida el mejor camino el mejor camino el camino que hay que trillar que debemos atesorar que debiéramos abrazar con todo nuestro corazón. yo creo yo creo que vale la pena aunque sea por breve momento hacer una pequeña descripción del tema este de sal de la sal que preserva que preserva que dice Mateo 15 capítulo capítulo 15 versículo 13 dice así no sirve para nada ni para ser echada afuera la sal horrible no sirve para nada y otro miren lo que dice Lucas el doctor Lucas ¿sabían que Lucas era un médico? ¿sí? ok el doctor Lucas dice ni para la tierra ni para el mudalar o sea ni para el patacón sirve sino para ser echado fuera y es inútil yo creo que este estado este estado caracteriza como nos sentimos nosotros en algunas ocasiones y no solamente como nos sentimos sino como estamos viviendo como estamos viviendo yo dije que había una aclaración un pensamiento y quiero ir rápidamente a la verdad ¿qué dijo el gran reformador Lutero? ¿qué señaló el gran reformador Martín Lutero? dice todo aquello a lo que se aferre a lo que se aferre todo aquello a lo que se aferre y confíe tu corazón está eso es realmente perdón eso es realmente tu Dios todo aquello a lo que se aferre y confíe tu corazón eso es realmente tu Dios y en estos días se levantan Dioses bien fuerte bien fuerte viene los días de Baal donde la carne da rienda suelta a lo que es y solamente no señalo para criticar a nadie porque yo también estuve ahí estoy diciendo que ojalá alguien haga creyendo como lo que me pasó a mí yo tengo yo salgo de una vigilia casualmente de aquí salí de una vigilia de aquí y alguien se lo inventó vámonos para Pedací allá para mi casa y salimos a las 6 de la mañana para Pedací sin dormir toda la noche y llegamos a Pedací y nos fuimos para la playa obviamente Pedací es playa brisa y mar estuvimos todo el día en la playa y a eso de las 4 5 de la tarde regresamos para la casa ojo no hemos dormido el día de ayer hemos pasado todo el día en la playa la playa cansa obviamente los que venimos ahí estamos agotados y cansados yo venía manejando y sabe a donde fuimos a Dado no escogimos las playas cerca a 5 minutos del pueblo sino que fuimos a Dado a Venao a Playa Venao porque queríamos surfear ¿qué pasó? ¡Pam! me dormí y para el hospital esa noche me operaron el brazo o lo otro es accidentado carro pérdida total entonces yo tenía que decidir si en mi convalescencia me quedaba en pedacil o me venían para la ciudad tres días antes del carnaval ¿y qué cree usted que yo decidí? ¿ah? ¿qué? dígalo 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 ¿qué piensan ustedes que hice yo? ojo estoy accidentado me acaban de operar carro pérdida total accidentado los demás tuvieron que traerlo en ambulancia a mí me sacan del hospital o para la ciudad o para pedacil me operaron en Chitré a mí me encanta el carnaval aleluya bueno aleluya no porque ahí no dice aleluya ojo pero cuando tú tienes una identidad clara tú sabes quién eres y yo sabía que a este ciudadano no le convenían aquellas cosas las cosas viejas que y yo decidí irme para pedacil a mi casa a pasar mi convalescencia en mi casa mi casa tiene en el centro allá atrás un espacio bien tremendo y ahí hay hamacas y ahí estoy yo sentado en la hamaca y cuando escucho para 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 y yo voy y me asomo para ver aquellas cosas de viejo tiempo y el primero que viene adelante de la tuna se llama Carlos Zambrano Carlin 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 y me entró como una cosa de repente yo sabía que el espíritu estaba trabajando en mi vida y ya le han salido un poco hago el tema profético lanza una palabra profética sobre la vida de ese hombre y así como pude levanté la mano porque yo soy derecho yo no soy izquierdo y no quería usar izquierda y yo dije te ato para Cristo hoy te ato para Cristo hoy termina tu vida secular verdad y inicia un proceso espiritual en tu vida que te llevará donde tú jamás pensaste que iba a llegar Carlos Zambrano yo estoy hablando solo traigamos a Carlos para que testifique y que diga qué pasó desde ese momento en adelante una de las experiencias que tuvo fue que compraron porque había que una botella bueno un galón medio galón de el elixir así le llaman ahora el espíritu de Panamá seco herrerano el espíritu de Panamá usted no escuchó la promoción esa de ese de ese de ese doctor lo van a llamar lo van a regañar yo estoy aquí parado para decir la verdad ellos compraron dice él que habían comprado él y el doctor Olga Rumaldo un eminente odontólogo de esta ciudad pero dicen ellos que cuando están en la tuna y alguien no sé en qué momento abren la cuestión y la primera que le sirven un trago verdad escuché una estadística que las mujeres toman más que los hombres verdad y le sirven un de tres tres dedos y cuando hace así esto es agua dice Carlos que en efecto ahí pasó algo porque la botella o el cuestión estaba sellado pero estaba lleno de agua se frustró la cosa esto está raro aquí mano después se lo llaman se murió fulano un tío de él se murió le dio un ataque cardíaco y se murió después una pelea que no sé qué o sea los carnavales se le comenzaron los cuatro días se frustró verdad se frustró se fue para la casa a llorar dice y lo que me quedó fue una deuda acá en la contraloría en la cooperativa que me quedó para después estar pagando por tonto idiota oye pues ustedes saben quién es Carlos Zambrano ¿verdad? todo aquello a lo que el hombre se aferra y confíe su corazón eso es realmente su dios entonces se hablaba de dioses ahora viene el dios de mamón ¿sí? ayer me di cuenta cuando iba para allá de Jaraíris ¿verdad? comienza el dios de la política iban varios autos ¿verdad? con banderas no voy a decir de qué partido porque no tengo nada que ver con eso ¿verdad? pero iban y iba lleno de muchachitos que no votan ni deciden nada esto ven acá esto ¿se das cuenta que no sabemos lo que hacemos? entonces vamos a contabilizar hubo no sé cuántos votos hay estamos perdidos estamos perdidos pero observe lo que les voy a decir observe lo que les quiero decir el británico estadounidense John O'Keefe y el matrimonio noruego compuesto por Maybrick Mosser y Edward y Mosser fueron galardados como premio Nobel de medicina en el año recientemente 2014 eso no hace lejos no hay lejos 2014 por el descubrimiento escuchen esto de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro un sistema de posicionamiento en el cerebro o sea después sale alguien diciendo que la novedad del GPS de un GPS ¿sabe para qué se usa el GPS? ¿no saben? ¿con quién estoy hablando? ustedes lo usan ¿sabe usted que Dios sabía que usted y yo necesitábamos un GPS pero un GPS interno escuchen esto miren la clase de Dios al cual usted pretende servirle dichas células permiten a las personas orientarse orientarnos en el espacio y saber en todo momento ¿dónde me encuentro? ¿dónde usted se encuentra? ¿dónde usted ¿dónde usted le permite saber si usted llegó al lugar donde usted quiere ir hacia dónde usted se dirige? ah llegué aquí este es el lugar estas células nerviosas están localizadas en el hipocampo y para asegurar esto me fui a donde un médico que está sentadito ahí atrás le dije doctor en dos tres palabras hábleme de ese lugar dice está en el centro del cerebro y desde ese lugar ¿verdad? doctor parece que fue lo que usted me dijo que es lo que hace para que se me fue para que usted lo diga con voz de ángel y de arcángel que fue lo que hace hipotálamo y hipocampo coordina manda la orden para que hagamos las cosas y yo digo bien mire quién es Dios que él sabía que estábamos perdidos desde el principio y que necesitamos direccionarnos que necesitamos algo que nos permitiera entender quiénes somos ¿verdad? un sistema de posicionamiento de ubicación eso es curioso ¿verdad? y cada día el hombre se sorprende más de que hay alguien superior a todos nosotros y podemos tener jactarnos como el señor el homos estar tratando de hacer y deshacer bueno con todo su plata pero tengo una noticia para el señor el homos se va a morir también ¿sabe qué? se va limpio ahora vamos para el espacio a ver qué es lo que hay por allá ay Dios mío bueno que vas a descubrir irás al segundo y hasta el primero y al segundo cielo para el tercer cielo no llegas sabía Dios que necesitábamos un sistema que nos ayudara a entender unas células que nos llevaran a entender a poder redescubrir quiénes somos a poder saber a dónde queremos llegar ¿verdad? y saber si llegamos o no llegamos y no andar como por ahí yo me acuerdo cuando iba por allá algunas cosas en Estados Unidos estamos en los mapas era el tiempo de los mapas y cogíamos rabia porque nos pasamos no, para la izquierda no, para la izquierda pero ahora no ahora es vaya a la izquierda a la derecha rectos 400 metros 200 metros llegaste al lugar ahí sí, ¿ve? ahí está eso ya eso ya está hey, señores eso ya estaba aquí estaba aquí escrito lo había hecho Dios ¿verdad? tóquese aquí tóquese en la cabeza y diga aquí está el GPS mío si me pierdo es porque quiero si estoy perdido es porque quiero vuelvo a afirmar que una vida devocional nos direcciona vuelvo a afirmar que una vida direccional nos ubica en el concepto de nuestra espiritualidad sabía Dios que el hombre necesitaba algo que le permitiera tener sentido de dirección y sentido de propósito sabía Dios eso entonces el verdadero cristiano ¿cuántos verdaderos cristianos hay acá? debe saber entonces que tiene que ser ¿verdad? tiene que debe ser y tiene que ser ¿verdad? ese 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 devocional un sistema de posicionamiento una herramienta que te direcciona cuyo objetivo primordial es desarrollar ¿verdad? experiencias transformadoras escúchale esto experiencias transformadoras para alcanzar poder alcanzar madurez espiritual madurez espiritual madurez espiritual poder alcanzar madurez espiritual y sobre todo el desarrollo sistemático y el desarrollo disciplinado de un hábito que lleva a encontrarse ¿verdad? con Dios y con su palabra entonces entramos en el cambio en el campo de la salud emocional gracias doctora Marina Medina por ponerme a estudiar cuando me puso a que le hablara a los estudiantes del instituto bíblico ¿verdad? la mente ¿cómo es la cosa? el líder no la mente la mente del líder y tuve que recurrir recurrir a la renombrada psiquiatra neuropsicrata Caroline Leff para poder desarrollar la temática y poder entender qué es la mente qué hace la mente porque ya que yo yo fui a la facultad fui a estudiar derecho no anatomía entonces yo busco por eso yo tengo mis asesores porque yo no me lo sé todo para poder tener salud emocional y salud espiritual y cuando hablamos de salud emocional y salud espiritual de qué estamos hablando fortalecimiento del alma y del espíritu fortalecimiento del alma y el espíritu qué es el alma qué es lo que hay en el alma eso tendríamos tres horas para hablar del alma ayer me fui a caminar y a correr como siempre trato de hacer después que corrí después que caminé un rato como a mí me perdieron el carro me robaron allá en la cinta allá en la no creo que allá en Costa del Este suceden cosas también en la cosa esa la vereda esa entonces me senté ahí después de haber corrido unas cuantas caminado unos cuantos kilómetros y comienzo a observar porque yo les he dicho a ustedes que yo soy vida ajena ¿verdad? no, yo no soy vida ajena yo soy observador y todo lo utilizo para sacarle una lección aprendo aprendo y a medida que iban llegando yo miraba el primero que miraba era la zapatilla wow Nike and the armor y cada uno ¿verdad? disponiendo de lo mejor ¿verdad? no les dije levante el pie para ver si es de correr es de trotar o es de caminar porque hasta eso hay especialidades así como en el derecho y como en la medicina y como en la ingeniería en todos lados hay especialidades y cada uno llevaba su propia indumentaria puesta algunas algunos llevaban ¿verdad? ropa que se yo que si se suda no se suda que suda pero no suda otras llevaban bueno que se yo cosas todavía y yo mirando yo aprendiendo ay esta mira ay aquí allá ay Dios mío esto y me acordé de ustedes pero yo estoy observando yo necesito aprender aquí hay una lección aquí hay una lección cuando yo termino del vida ajena llego a la conclusión que hay en estos individuos una inversión ven acá ven acá mi hermano Colombia ven acá este si se me olvidó de repente su nombre mire usted ahora si me acordé hábleme del tema del ciclismo usted usa cualquier bicicleta hábleme diga qué es la especialidad y cómo es la cosa cómo se mueve ese asunto del ciclismo por qué esto y por qué esto y por qué no esto por qué lo otro verdad qué ropa se pone usted se pone ese pantalón tú usas eso y esa camisa se la pone no verdad se pone una cosa de la cabeza por qué se pone esa hábleme un poquito de eso bueno se usa una bicicleta buena si puede y se está dentro de su alcance ojalá que sea de fibra de carbono que no pese y eso vale eso vale hay que invertir le doy gracias a Dios porque le doy gracias a Dios porque la mayoría de las cosas que tengo me las han regalado pero hay que ponerse una ropa adecuada también ojalá bien ceñida a su cuerpo y a este cuerpo tan especial también que no pese que no tenga fricción contra el viento que no se mueva tanto sino que quede bien pegadito el casco también tiene que ser bien bueno y esas cosas le ayudan a uno mucho para lograr lo que quiere pero hay que invertir hay que invertir tiempo para lograr lo que quiere ajá y cuando se se ha invertido tiempo dinero y lógico mi esposa también me ha ayudado mi esposa me ha ayudado para para comprar lo que sí señor para completar la plata para pagar la bicicleta y ya cuando tenemos todo eso y hemos nos hemos alimentado muy bien porque hay que invertir en la alimentación ni hojaldras aunque nos comemos el domingo pero lo bueno y lo interesante es que después de que se ha hecho todo ese proceso y se ha trabajado se ha madrugado hay que salir a las 5 y media de la mañana ahora sí podemos tomar la bicicleta irnos un día que podamos ojalá un festivo para no interrumpir con el con el culto y vamos a Cerro Azul porque hay que tener buena bicicleta buen físico y buena alimentación para poder llegar hasta allá volver a la casa con el Gracias. Y les repito, nada va a cambiar si no es a través de procesos educativos. Por eso este país, la educación y todo lo demás anda como anda. ¿Sabes que la última encuesta dice que estamos en el tercer lugar de los países más corruptos que hay en el mundo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta? Pero cuando yo estoy ante el tribunal de Cristo, ¿sabe qué? Cuando a mí se me pregunte, ¿verdad? ¿Qué hiciste para que la iglesia fuera instruida? Daré en paz y en tranquilidad, porque ahí estuvo la educación cristiana. Ahí estuvo el instituto bíblico dirigido por gente que de verdad sabe. ¿Y sabe qué? Y yo no sé cómo será aquello. Pero yo quisiera que en ese momento no me presente delante ninguno, el rostro de ninguno de ustedes. Para no sentir, ¿verdad? No sentir dolor. ¿Qué dice tu GPS? ¿Qué te dice tu GPS? ¿Qué es tu sistema de posicionamiento? ¿Sabe quién eres? ¿Sabe quién eres? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Fíjame, por buen propósito. A una meta, un propósito. Gracias, Isías. Gracias. 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 Entonces, invertimos. Él dijo inversión. ¿Verdad? Y la bicicleta cuesta. Y el casco cuesta. Y los zapatos cuestan. Y eso es en el biciclismo. Pero ni se diga en materia de auto, porque aquello es otra cosa. Aquello es otra cosa. ¿Verdad? ¿Cómo era la cosa? Que no solo cuesta dinero, también cuesta voluntad. También cuesta voluntad. ¿Qué estoy haciendo? Yo. ¿Cuánto me cuesta? Llame a la iglesia a vigilar, a vigilar, para que vea. Llame a la iglesia al culto de oración, para que vea. Llame a la iglesia, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por los que están acá. Una de las cosas que escuché, porque ayer había tres candidatos lanzando su cuestión de política. Y todos hablaron de cambio. Y usted dijo, yo estoy monitoreando todas esas cosas. Porque yo quiero saber, yo quiero saber qué está pasando en este país, para poder para mí decir lo que tengo que decir. A mí Dios me llamó a declarar libertad. Si antes yo andaba en locura, tratando de transformar, ¿verdad? A través de la lucha armada y todas esas tonterías. Ahora, no. Ahora el cambio y la transformación, ¿verdad? Es por el Espíritu Santo. Y todos concluían, llegó el cambio. El cambio llegó. El cambio está a la puerta. El cambio no sé qué. El cambio no sé qué. Y lo peor que le ponemos atención y vamos tras esas cosas. Nosotros no necesitamos cambio. Acuérdese de eso. Usted y yo no necesitamos cambio. Jesucristo nunca habló de cambio. Nunca. Y se enfrentó a los poderes y se enfrentó al pecado y se enfrentó a cuantas cosas. Pero nunca, por lo menos lo único que es, vete y no peques más. Pero no le dijo a nadie, tú tienes que cambiar. Y ahí está crucificado entre los otros dos. Uno hablando tonterías y el otro tratando de asegurar, ¿verdad? La vida eterna. Este país necesita transformación. Las sociedades del mundo necesitan transformación. Sin transformación, olvídese. Olvídese. No vamos para ningún lado porque eso de cambio es momentáneo. Al ratito se olvidó. ¿Cuántas veces usted le ha prometido a su esposa, a sus hijos que usted va a cambiar? Yo le prometí muchas veces ahí que más nunca me escucharía hablar así. Y después tengo que pedirle perdón. Voy a cambiar. Mentira. Mientras tú te mantengas esa posición, ¿verdad? Alejado de Dios. Olvídese. No lo va a llegar. Y para eso hay que instruirse. Hay que estudiar. Hay que ir a la escuela bíblica. Hay que ir al instituto bíblico. Si usted quiere ser médico, va a la facultad de medicina, ¿verdad? Si quiere ir a ser arquitecto, usted va a la facultad de arquitectura, ¿verdad? Pero usted no puede, quiere ser abogado y se para ir a la facultad de medicina. Eso es imposible. Usted es cristiano. Entonces vaya donde se aprende de Dios. Y yo siempre se los he dicho y vuelvo y se los repito. Pasé por la escuela bíblica como tres veces, no por fracasado. Porque, señor director, mucha materia gris. Mira. ¿En qué vamos a invertir entonces? ¿Cuál va a ser su inversión? ¿Dónde usted va a poner el dinero espiritual? ¿Dónde usted va a poner sus esfuerzos? ¿Sus intenciones? ¿Dónde usted va a poner su corazón? ¿En qué va a fijar? ¿Sobre qué y sobre qué fundamento va usted a poner, verdad, su futuro? Entendiendo que esto no acaba aquí, ojo. Esto no termina aquí. Porque siempre apuntamos, ¿verdad? A los 30, a los 40, a los 50. Mira, yo estaba viendo el funeral del matador. Y usted, a ver, usted, ¿qué tiene que decir? ¿Alguna experiencia con el matador? Sí, sí, sí. Él era una persona sencilla, una persona humilde. ¿Y qué recuerda usted la anécdota con el matador? Sí, sí, sí. Un hombre tremendo, un hombre de Dios, papá, papá, papá. Sí, sí, sí. ¿Y qué usted? Pero se le olvidaron que el matador no solamente jugaba bien, metía goles, sino que cada vez que metía un gol, decía, para la gloria de mi Señor. Porque él es el que me da la fuerza, ¿verdad? La estamina para poder hacerlo. Vivan la palabra de Dios. Dios, no se olviden de Dios. Y se murió con testimonio firme, inquebrantable. ¿Dónde está el matador? Pero usted y yo estamos aquí todavía, peleando, luchando, ¿verdad? En esto que, como siempre digo, aprendí de Gabriel García Márquez cuando dice, pedazo de vida, pedazo de vida, porque es un pedazo nada más. ¿Qué dice la Escritura? ¿Los días del hombre son cuánto? No, no, dice 70 primero. Contrabajo, 80. O sea, ¿y usted vio cómo andamos? Rayando la cosa. ¿Ah? Menos. Ah, bueno, está bien. Y son los más fuertes. Y yo vuelvo a decirle, yo me pegaba a mi papá y me le pegaba ahí al rostro de papá. Ay, jene, pégese, 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 casi 100 años. Pero mi hermano Danilo, el doctor de las manos milagrosas, un mes y medio, dos meses, no estaba en la agenda. Trascendió, se fue, se mudó. Se mudó. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estamos poniendo nuestros ojos, dónde estamos poniendo nuestro esfuerzo, el tipo de inversión que estamos haciendo, con quién y cómo lo estamos haciendo? Póngase de pies. Y yo pensé avanzar más en esto y no pude. Pero alguien que me está escuchando, está contento. Porque le tocaba predicar la próxima semana y como yo no terminé, él dice, ay, sigue, 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 sigue. Se da cuenta. No hay inversión, hermano. No hay inversión. No hay inversión. ¿Qué le dice su GPS? Está diciendo, señalando su GPS espiritual. Porque ahora, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a meter ahora en la parte interna del hombre. Porque hay un mundo interno, suyo y mío, que no conocemos, pero que es una realidad. Viene a mi mente el día que estando con Richie Ray y Bobby Cruz en la cárcel Renacer. Me dicen, hay un detenido allá que quiere hablar con usted. Y yo fui. Pero me dicen, me advierte, él es peligroso. Mató a su mujer recientemente. Nada más le metió 25 puñaladas. Nada más. Pocas veces yo he escuchado a un individuo tan arrepentido como él. Pero ya era tarde, ya la había matado. ¿Sabes qué me decía? Me duele. Estaba llorando. No sé qué me pasó. No sé por qué lo hice. Maldito el día en que yo hice. Y comenzó a proferir palabras. Porque hay un mundo interno en nosotros. Que no conocemos. Pero que aflora. Sale. Y como nosotros no sabemos. ¿Verdad? Dominarlo. No hemos sido instruidos. Para manejar esas cosas. Entonces ese mundo interno. Hace fiesta. Estoy arrepentido. No puedo vivir. No puedo. Sueño con esto. Vivo. No puedo dormir. Ando. 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 Pero ya no se puede hacer nada. ¿Qué me queda? Orar por ti. Arrepiéntete. Y que Dios tenga misericordia de ti. ¿Sabes por qué? Porque. Todo. Absolutamente todo. Lo que el hombre siembra. Hay una cosecha. Que tienes que. Ahora. Recibirla. Que tienes ahora que tutelarla. Que tienes ahora. Que. 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 Que pasarla. Y estás en manos del juez ahora. Y la Biblia habla. Del juez. Y como siempre he dicho. Y escúchelo. Y escúchelo bien. Con esto. Estoy cerrando. Un día. Estaremos frente a un juez. Que no admite. Cohecho. Ni tráfico. De influencia. Como. Me presentaré. Delante de él. Decía el salmista. Como me presentaré. Delante de Dios. Ten misericordia de mí. Y termino. Y termino. De verdad. Que termino. Porque me voy a referir. La próxima vez. A David. Como él manejó esta situación. Cuando en el salmo 139. Verdad. Aquí hay algo. Poderosísimo. Poderosísimo. Algo intangible. Verbos activos. Con enclítico. Así me enseñó. Mi asesora. En materia. De español. Y castellano. Cuando él decía. Examíname oh Dios. Examíname oh Dios. Y conoce. Mi corazón. Y que dice. La Biblia del corazón. Que es. Engañoso. Que es perverso. Que es malo. Dice. Pruébame. Y conoce. Mis pensamientos. Hay un mundo interior. Que nosotros. No hemos sabido. Tutelar bien. Y si hay en mi camino. De perversidad. Guíame. Por el camino. No mire. No dice. Ni bueno. Por el camino. Especial. Dice. Por el camino eterno. Camino eterno. Y termina diciendo. Crea en mí oh Dios. Un corazón limpio. Y nuevo. Y renueva mi espíritu. Recto. 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 Dentro. De mí. Dentro. De mí. O sea. Hay un mundo interior. Levanten sus manos.